hola qué tal a todos aquí está el resumen corto de la etapa 17 del giro de italia que tenía salida en ganesse y la llegada en el último puerto de montaña de primera categoría en sega diala etapa de 193 kilómetros y aquí tenemos todas las imágenes de lo que ha pasado porque sí que ha pasado en esta etapa no te puedes perder este vídeo así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones o si prefieres puedes seguirnos bueno vámonos con las imágenes de una bueno aquí tenemos el pelotón principal ojo el pelotón donde viene la maglia rosa egan bernal el niños que viene tirando llegan bernal lo vemos que está ahí como que comunicándose con su equipo de que se tratará vamos a verlo aquí están las imágenes claro está es que se quedó roma en bardet roma en bardet a falta de 5,3 kilómetros no aguantó el paso que llevaba el eneos y se ha quedado ahí está egan bernal se hace un lado mira hacia atrás para ver quiénes son los que vienen sufriendo y se ha dado cuenta que ya le ha hecho daño a roma en bardet también podemos ver allá en el fondo donde se está quedando ojo atención el educación nipo giocarti también está pagando los platos rotos de líneos que ha atacado en a bernal y aquí tenemos el líder de la etapa dan martín ojo ha estado en la fuga ha sido el más fuerte de la fuga es el único de digamos así sobreviviente bueno hay otros que todavía no han alcanzado el grupo de la magla rosa pero ya están a punto que conectan con el resto de fugado este es el que ha sobrevivido digamos que ha picado en punta se ha salido de ese grupo de fuga es dan martín y es el líder de la etapa cinco kilómetros para él para conquistar la gloria aquí llevarse en la etapa aquí podemos ver que ya no hemos con ojo ya no hemos con también venía en la fuga y se ha quedado ha bajado un poco para unirse a ese grupo de líneos para tirar a favor de egan bernal ahí lo podemos ver ya cuando se une y atención que a falta de cuatro kilómetros el sorprendente joao almeida lanza su ataque así es ahí está donde ya está abriendo abriendo espacio entre la magla rosa este corredor se ha atrevido joao almeida ha saltado quiere la etapa joao almeida así que se va por dan martín y atención que aquí llega el otro ataque que se ha presentado en el día de hoy en etapa 17 se trata nada más y nada menos que de simon james atención aquí vamos a hacer un pequeño análisis no sé si tú estarás de acuerdo conmigo vamos a analizar esto que pasó aquí cuando atacó simon james ojo simon james está como a cuatro y más minutos de egan bernal analicemos pero cuando sale james mire lo que pasa egan bernal egan bernal es el que hace el máximo esfuerzo por cerrar el hueco que ha dejado simon james ahora analicemos el líneos vea cuántos corredores de líneos vienen ahí uno dos tres corredores con moscón que fue el último que se unió al grupo ese esfuerzo no era para que lo hubiese hecho egan bernal ese trabajo de los gregarios ahí le faltó a líneos ustedes se imaginan toda la fuerza la potencia que quemó egan bernal allí al cerrar el hueco que dejó simon james mucha energía además si llegan bernal tiene por delante tres gregarios hombre el gregarios que tema fuerte va allí cierre el hueco y egan bernal podía llegarle a simon james lentamente detrás de las ruedas de un gregario de él sin quemar toda la energía que quemó vealo ahí lo tenemos egan bernal le llegó a simon james pero eso le iba a pasar factura más adelante no te pierdas el vídeo ojo vételo hasta el final aquí daniel felipe martínez es el único de los otros dos que sale a ayudar a egan bernal y es el que lo consigue le llega a egan bernal aquí podemos ver ya cuando el grupete ese de simon james egan bernal y daniel felipe martínez le llegan a joao almeida se da cuenta mira hacia atrás dice ojo me llegaron y por detrás señoras y señores ese esfuerzo que hicieron dejó como danificado a damiano carruzo ahí está lo vemos en pantalla se empezó a quedar este corredor no aguantó ese paso que puso simon james solamente lo aguantó egan bernal y daniel felipe martínez ahí está pagando los platos rotos y nuevamente joao almeida lanza otro ataque logra desprenderse ahí un poco de simon james pero simon james viene nuevamente y cierra el hueco ahí está ser un mano a mano entre joao almeida y simon james ahí a falta de tres kilómetros punto seis para la meta ser un mano de tú a tú aquí podemos ver ya pasa al frente simon james es el que ataca nuevamente hay damiano carruzo que lucha y lucha por volver a ese grupo de privilegio pero ahí se mantiene en la distancia y los tiene y nuevamente joao almeida atención a tres kilómetros punto cuatro para la meta lanza otro ataque este corredor sí que insistió en esta etapa ahí lo podemos ver pero nuevamente simon james le llega y cierra el hueco ahí podemos ver que se mantiene egan bernal y daniel felipe martínez y nuevamente pasa al frente simon james ahí está y aquí podemos ver cómo venía sufriendo sufriendo el líder de la etapa dan martín ya tres coma tres kilómetros para la meta porque le venían reduciendo el tiempo y aquí atención atención aquí es donde se empieza a quedar egan bernal a falta de tres kilómetros ya y lo vemos totalmente desprendido totalmente en solitario lo dejaron simon james y lo atacó y lo dejó hoy no fue el día para egan bernal no le sirvió no le fue bien no le hizo bien el día de descanso así que aquí está egan bernal sufriendo al menos mal que iba con daniel felipe martínez ahí que lo iba esperando lo iba remolcando le iba dando su rueda a egan bernal iba dando todo el apoyo al colombiano y aquí vemos cómo se paran pedales simon james y ataca sí señores ahora atacó simon james y dejó a joao almeida ahora fue a revés a falta de dos kilómetros punto siete para la meta esa revés ahora es simon james el que lanza el ataque ah qué pasa qué pasa que no rueda la imagen se ha congelado la imagen por favor dios mío bueno aquí donde vemos lanza su ataque aquí va atacando bueno ahora sí daniel felipe martínez no se había dado cuenta en ese momento que iba dejando al propio egan bernal así es egan bernal se iba quedando hasta de daniel felipe martínez por favor sí que iba sufriendo el colombiano en la etapa de hoy en ese momento egan bernal mira hacia atrás y se da cuenta qué pasó ahí está le llegó damiano carruzo así es a falta de dos kilómetros punto seis damiano carruzo hace contacto con egan bernal este es el segundo de la clasificación general y aquí podemos ver atención vean a daniel felipe martínez lo que hace vamos vamos egan vamos que tú puedes por favor no te quedes dale con todo dándole el ánimo ahí está vea pero aquí qué pasa ello al meida logra cazar a simon james así es le da cacería nuevamente y sigue el mano a mano entre estos dos corredores por favor y aquí intenta ojo aquí hace un atentado damiano carruzo intenta dejar a egan bernal y tiene que pararse en pedales pero ahí ya daniel felipe martínez logra calmar esas aguas le llega a damiano carruzo bueno aquí también vemos que se ha unido otro corredor otro ciclista del movistar se trata de pedrero este lo habían dejado lo habían alcanzado y va en la fuga y se une a éste a estos corredores a egan bernal la falta de un kilómetro punto siete para la meta y ahí van y aquí viene nuevamente dan martín sufriendo ya un kilómetro punto cinco para celebrar para llegar a la meta y conseguir su victoria en el giro de italia estaba muy cerca la victoria para dan martín y aquí ataca nuevamente y yo hago al meida y vemos que le saca una luz amplia y se viene ya el final de la etapa dan martín mira hacia atrás no lo puede creer va a ganar aquí está listo para cruzar la meta dan martín abre sus brazos celebra puño arriba y cruza la meta y gana la tapa y aquí podemos ver que cruza en segundo lugar el sorprendente joao almeida segundo lugar para él aquí viene simon james cruza también la meta y aquí viene el grupo donde viene donde venía egan bernal o donde viene egan bernal vean aquí los alcanzó otro corredor del uaeteam emirais diego ulises y pasa ojo detrás de ulises y pasa damiano carruso que también le roba unos segunditos ahí a gan bernal porque hay un corte hay un pequeño corte aproximadamente unos tres segunditos que le roba el segundo en la general atención falta todavía giro dos etapas más de montaña con llegadas en alto puertos de primera categoría atención que el giro está totalmente abierto no te lo puedes perder así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones o si lo prefieres síguenos bueno aquí llegan estos corredores aquí pasa daniel felipe martínez y entra egan bernal aquí vemos la general así ha quedado la general daniel martín ha ganado la etapa cuatro horas 54 minutos y 38 segundos en la segunda casilla entra el sorprendente joao almeida a 13 segundos de dan martín tercer lugar para simon jace a 30 segundos cuarto lugar para diego ulises a un minuto 20 quinto lugar para damiano carruso a 1 20 también y aquí lo decíamos entra en la sexta casilla daniel felipe martínez con egan bernal en el séptimo lugar ambos a 1 23 ahí está el corte solamente tres segunditos que le roba la mano carruso a egan bernal octavo lugar para antonio pedrero del movistar a un minuto 38 segundos noveno espello bilbao a un minuto 43 y el otro ojo no me george bennett vamos a ver a 2 minutos 21 eso ese era el top tengo hay que pasar aguanta 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 hombre porque me corres el vídeo así pongan el vídeo por donde iba por favor bueno ahí lo tenemos ahora sí top ten y aquí está el top 20 en la casilla 11 llegó tobias fos 2 21 en la casilla 12 lorenzo fortunato en la casilla 13 joffrey buchar a 2 49 este es el que está en la luchando por la montaña la casilla 14 román bardet a 2 minutos 52 la casilla 15 para yánimos con 2 52 16 para michael store a 3 5 la casilla 17 aquí está otro danificado alexandre blassoc que sigue perdiendo más y más y más tiempo 3 minutos 8 en la casilla 18 entra jonathan castro viejos castro viejo a 3 10 la casilla 19 para eduva robasi a 3 18 y en la casilla 20 cerrando el top 20 alberto betiol a 3 minutos y 52 segundos y aquí está atención la general la general así va el giro así va el giro egan bernal se mantiene como líder segundo lugar para damiano carruzo a 2 minutos 21 tercer lugar se ha metido simon james a 3 minutos 23 de egan bernal y no se olviden que el giro todavía no se ha acabado cuarto lugar para alessandre blassoc a 6 minutos 3 quinto lugar para jiu karti a 6 minutos 9 sexto lugar para román bardet a 6 minutos 31 estos corredores sí que perdieron tiempo y daniel felipe martínez se sigue aproximando ahí están la casilla número 7 a 7 minutos 17 joao almeida ya está octavo ahí está a 8 8 minutos 45 tobias foz noveno a 9 18 y julio chicone ojo julio chicone hoy tuvo un accidente cayó en el accidente donde cayó rencueve nepoil cayeron también dos corredores del bench en también uno del movistar el colombiano el más danificado en ese accidente fue 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 rencueve nepoil ahí tenemos un vídeo ojo si quieres ver cómo fue el accidente de rencueve nepoil ahí está en el canal ya está al aire lo puedes ver cómo fue el accidente casi se sale de la carretera este corredor pero logró volver y siguió en carrera y le aplicaron un gel ahí en en una rodilla tenía un golpe fuertemente rencueve nepoil pero pudo seguir ojo ahí tenemos el vídeo del accidente no te lo pierdas bueno este fue el resumen corto de la etapa número 17 del giro de italia ojo suscríbete suscríbete ya y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los resúmenes o puedes seguirnos también hasta la próxima